La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, inspeccionó la construcción del puente de Caña Bravas en la vereda de Lipa. La comunidad solicita la presencia de la secretaria de Infraestructura Departamental. Bueno, estuvimos en el sector de Cañas Bravas, estuvimos viendo el puente que se está haciendo allí, que por años la gente lo ha solicitado y que quedó contratado de la administración anterior. Lo que le están solicitando a la comunidad es la presencia de la secretaria de Obras del departamento a este sector para que revisemos el tema de por qué está parada la obra. Lo que manifiesta la comunidad es que el contratista les ha dicho que faltan unos materiales y también están solicitándole al contratista el pago para las personas que han laborado allí y también a los que les ha suministrado la comida y otras cosas. La diputada Rincón Espinel dijo que se hizo un compromiso con la secretaria de Infraestructura Departamental que verificará qué recursos se le ha cancelado al contratista. De la misma manera también queremos que la secretaria de Obras revise el tema de los accesos y lo que tiene que ver con las aletas del puente que no quedó dentro del presupuesto. Por eso pues será un compromiso de la administración departamental en cabeza del doctor Facundo de que sus secretarios vayan a los terrenos y esperamos que en los próximos días estemos allí en el sector de Bocas del L hablando con la comunidad y bregando a que este puente se termine en el menor tiempo posible. La líder política manifestó que lo poco que le hace falta a este puente de Cañas Bravas no está contemplado en el contrato que se está ejecutando. Bueno, los recursos que faltan no están contemplados dentro del contrato sino sería un nuevo contrato por parte de la nueva administración que es el tema de las aletas y los accesos al puente pero que esto sería histórico. La gente lleva más de 50 años esperando que se puedan comunicar entre los sectores porque en este momento se pasa por un planchón entre las veredas que comunican. Entonces esto le dará un gran desarrollo que les permitirá sacar a los campesinos de este sector todos los productos y conectarse con la capital. La Secretaría de Infraestructura Departamental se comprometió de ir al sector para explicarle a la comunidad cómo se encuentra este contrato de la administración departamental pasada. ¡Gracias!